Como ya era pareja de mi papá, fue como de, bueno, ya estoy con tu papá, ¿no?, de pareja y ¿qué hace esta niña, no? Yo me enamoré de él por su talento, por su trabajo como actor. Era una competencia, pero yo no competía, solo ella. Cada quien asume la responsabilidad de sus actos de manera personal. Yo lo que pienso es que yo soy su hija y es muy diferente que una pareja y una hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!